Fabiola Guajardo Martínez nació en 1987 en Monterrey, Nuevo León. En 2011 hace su debut en la telenovela Esperanza del Corazón, junto a Lucía Méndez y Bianca Marroquín. Un año más tarde en 2012 participa en Por ellas hoy Eva interpretando a Paola, al lado de Lucero y Jaime Camil. Ese mismo año participa en Corona de Lágrimas donde interpreta a Norma, junto a Victoria Rufo, Maribel Guardia, Mane de la Parra, entre otros. En 2013 recibe su primer papel antagónico estelar en la telenovela de Que te quiero, te quiero, junto a Livia Brito y Juan Diego Covarrubias. En 2014 es coprotagonista estelar en la telenovela Yo no creo en los hombres, junto a Adriana Luvier, Gabriel Soto y Alejandro Camacho. En el mismo año, recibe el premio a Mejor Actriz Coestelar en los premios TVY Novelas por su participación en dicha telenovela. A finales de 2015 obtiene un papel en la telenovela Pasión y Poder, al lado de Jorge Salinas, Fernando Colunga, Susana González, Marlène Favela, entre otros. Además ha incursionado en el cine con la película Café Cea como Brenda. Gracias por ver el video.